En respuesta a una llamada ciudadana, el teniente coronel Nicolás Guillermo Suárez Plata, comandante del segundo distrito de Policía Tuluá, lideró una operación que resultó en la captura en flagrancia de un individuo vinculado a una intimidación con arma de fuego. El capturado se dedicaba al cobro de dineros a través de la modalidad de gota a gota. Terminó con la captura en flagrancia de un hombre a quien se le incautó un arma de fuego tipo pistola. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía. El ente acusador le imputó el delito de porte ilegal de armas de fuego. Por su parte, un juez control de garantías dictó un aseguramiento consistente en detención en su domicilio. Guillermo Suárez Plata enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana y reiteró el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra actividades delictivas en el departamento.